Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que buscabas más de mí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que buscabas más de mí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué No, supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Alguien Gracias.